Paris Hilton confesó que se pensó suicidar cuando salió su famoso y polémico video sexual. ¿Quiere conocer los detalles? Pues acompáñenme a la Cápsula Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. El DJ y cantante Jason Derulo le han invitado a hacer una película pornográfica. Una compañía productora de pornografía le da 500 mil dólares a Jason Derulo por el proyecto después de que el artista comparó sus partes privadas con una anaconda. Sin embargo, Jason dijo que necesitaría mucho más que solo 500 mil dólares para hacer ese estilo de película. El intérprete se enojó la semana pasada con Instagram después de que la plataforma eliminó una foto suya en la que aparece con un calzoncillo negro porque supuestamente violó sus reglas al mostrar sus partes íntimas sobre el traje de baño mojado. Camilo Blanes, hijo de Camilo Sexto, pues ha caído nuevamente en las garras del alcohol y su madre se encuentra bastante preocupada. Camilín, como le llaman las personas cercanas al cantante, recibió una millonaria herencia al morir su famoso padre Camilo Sexto y recientemente fue captado totalmente alcoholizado en la ciudad de Madrid. Su madre, Lourdes Ornelas, confirmó que esas imágenes son reales. Camilo hace tiempo que no bebía, lucha con este problema, como lo hace mucha gente desgraciadamente. La señora Ornelas no niega que su hijo sea el que protagoniza las imágenes tomadas por una periodista con su celular, donde Camilo se le ve completamente borracho. Ella pide que la ayuden a recuperar a su hijo. Paris Hilton recordó de que se quiso suicidar cuando salió su bochornoso video sexual y la hizo pensar muy seriamente en quitarse la vida. Paris Hilton habló de su video sexual con su ex novio Rick Solomon. El bochornoso hecho hizo que ella pensara en el suicidio. Ella dijo, fue como si me hubiesen violado. Sentí como si hubiese perdido parte de mi alma y por eso la gente me hablaba de una forma tan mezquina y cruel. Me quise morir en muchas ocasiones, no quería seguir viviendo, porque pensé que me habían quitado algo que nunca volvería a ser la misma. Por aquel entonces, Paris Hilton no pudo defenderse puesto que no existían las redes sociales. Su familia, en tanto, le pidió entonces que simplemente ignorase el hecho. Qué bueno que Paris Hilton no cayó en esto y obviamente ahora se encuentra mucho mejor que antes siendo una empresaria bastante exitosa. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena, en la segunda planta, en el local 211. Ellos son los expertos para cortes de barba y cortes de cabello. Tiene que hacer su cita a las ya, yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!